Un momento aquí en Encendidos, está en los estudios de RPP, Carlos Alcántara, quien es director de la película, a sumar en Los Amigos, y Franco Cabrera, quien interpreta a La Lechuga. Todos están bienvenidos, qué lindo tenerlos acá. Lechuga para todo el mundo. Lechuga para la gente, lechuga para la gente. Gracias, gracias por la invitación y nada, para conversar de lo que ustedes quieran acá con la gran cachín. Ah, pues es un gusto tenerlos, además, y yo me imagino a la gente que está al otro lado de los micrófonos y de la plataforma de televisión, que de hecho sea de paso, también nos están viendo, estarán pero con gran expectativa de poder ver esta nueva película, que dicho sea de paso, abarrotó el jueves pasado ya el 55% de todas las personas que fueron al cine fueron a ver esta película. Felicitaciones. Muchas gracias. Es una maravilla lo que está pasando y lo más importante es la reconexión que está teniendo el público con el hecho de ir al cine, tomarse la iniciativa de salir de casa con los hijos, con el esposo, la pareja, e ir al cine. Claro. Es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Pensar que, bueno, hemos pasado por pandemia, por problemas difíciles de política en el Perú y ahora es increíble la respuesta. Hoy puedo decir que la primera semana de Asumari ha pasado a los 350 mil espectadores. Eso no ocurría hacía mucho tiempo y no es que yo me tire flores y le tire flores a la película, sino eso creo que es una respuesta que nos dice que la gente quiere entretenerse y otra vez van a ir al cine, otra vez han hecho cola y no solo para nuestras películas, sino esto es el comienzo, creo yo, de una vuelta al cine o al teatro o a algún espectáculo masivo. Definitivamente. Franco, ¿cómo es Carlos como directora? Ya no como tu pata en la película, sino como director, pero la verdad, pues suéltanos la firme, la firme. O sea, si tendría que describirlo con ciertas palabras, ¿no? Con adjetivos, sería como es minucioso, es detallista, es divertido, es, y tiene esto, tiene de liberal, pero también tiene de estricto, también tiene de ser un director comprometido con lo que hace desde antes y cuando nosotros nos vamos, él sigue craneando y sigue ideando y llega todos los días con una propuesta y acepta tu propuesta. Entonces hay como una fluidez muy, hay una fluidez idónea para lo que hacemos que es la comedia, porque si la comedia se tranca o se obstaculiza, lo más probable es que no divierta al espectador. Pero entonces, haciendo una comunión entre lo que Cachín planteaba en el set o nosotros, lográbamos algo maravilloso. Pero eso es gracias a un director que te deja ser, pero al mismo tiempo, con todas las propuestas que uno creativamente puede dar como actor de comedia, te va a decir, bueno, me diste 10, lo quiero hasta 7. Un poco, eso es lo que yo he rescatado de Cachín. Y al mismo tiempo, y esto es algo que siempre lo digo, que es como un, a mí me encanta el fútbol, lo sabes, y es como un director técnico de fútbol en el que no le habla a sus jugadores, a todos, de la misma manera, porque todos tienen una personalidad distinta. Entonces, hay algunos que necesitan ciertos estímulos y otros que tal vez, con los que tal vez tienes que ser un poquito más directo y un poquito más duro. En mi caso, yo puedo recibir de las dos, ¿no? Suave. Suave nomás, suave nomás, está poniendo en bandeja. Yo puedo recibir un Cachín estricto, duro, pero al mismo tiempo también puedo recibir una cosa sensible, que si ustedes observan en una de las escenas, es algo que se logró justamente porque Cachín me dijo lo mínimo que me tenía que decir para que algo salga. Y eso yo valoro y aprecio mucho de su trabajo. Muy bien. Tienes de escucharte, Franco, realmente. No, de verdad, porque el trabajo también ellos me lo han hecho más placentero, ¿no? Estamos con Noemí también, Noemí Mamani desde Cusco. Adelante, Noemí. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Les saludo desde Cusco, Carlos, Franco. Qué gusto verles, qué gusto tenerles también en el programa. Tengo muchas preguntas que hacerles, pero les pido, por favor, que esperemos unos minutitos, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, y al regresar seguimos conversando con el gran Carlos Alcántara y Franco Cabrera. Hablamos hoy de Asumare, los amigos. Volvemos. Antes, en el bloque anterior, Franco hizo una especie de confesiones de cómo fue rodar la película. Pero, Carlos, me gustaría preguntarte también, a ver, ¿qué trae la nueva historia? ¿Qué trae Asumare, los amigos? Para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sí, se anime a ir este fin de semana también a los cines. Es que es una novedad total. Esta película no es ni mi historia, ni la historia de Emilia, en las historias que han visto en las tres Asumares. Esta es una historia netamente sobre los amigos, que son Lechuga, Poroto, El Chato y El Culi, y entrar un poco más en la vida de cada uno de ellos para que la gente los conozca. Y el tema es la amistad, que se presenta en varias dificultades y que ellos, como amigos, tienen que salir adelante. Pero también es un pretexto para poder hablar sobre la niñez, sobre la educación, sobre cómo se pueden levantar tras una caída, cómo se pueden enamorar. Yo creo que en esta película la mayoría de gente la pasa muy bien porque es una película hecha pensando en toda la familia. Hay niños en la película y yo siempre pienso que los niños jalan a los niños. Yo cuando fui niño, de esto seguro se acordarán ya los que pintan canas aquí, yo vi por primera vez a José Lito. Claro, José Lito. Un niñito español que cantaba y actuaba en las películas. Y yo creo que desde ese día, junto con ver a Rafael, el cantante, yo decidí que quería ser actor. Igual me pasó con el fútbol, entonces esas dos cosas en mi vida están bien marcadas. Creo que en Franco también compartimos el tema del fútbol y el tema de la actuación y también el tema de la música. De todas maneras. Y toda la música, sobre todo afrodescendiente en el Perú. Eso, muy bien. Vamos a preguntarte de la música también, pero antes yo tengo una curiosidad. De hecho, siempre he pensado que hacer comedia probablemente sea el género artístico en televisión, en teatro, en cine, de lo más complicado posible. Porque hacer reír a la gente no es fácil. Y me pongo a pensar, yo digo, a veces me pongo a ver series y yo digo, qué genio esta persona que ha hecho este guión. ¿Hacer el guión en hace más los amigos? ¿Qué tan complicado fue? Mira, el guión ha pasado por varios procesos, pero quería resaltar un poco lo que dijo Franco con respecto a mi forma de dirigir. Y es cierto, o sea, he tenido que utilizar distintas conversaciones, estrategias para cada uno. Pero la comedia es así de clara. La comedia tú la puedes medir inmediatamente. Sale alguien y cuenta un chiste y si no se ríe la gente, no funcionó. Pero también está en qué cuentas y cómo lo cuentas. Porque el mismo chiste lo puede contar Franco y es estupendo. Y de repente lo cuento yo y no me sale igual. Entonces la comedia tiene muchos parámetros y a la vez muchas libertades. Y en esta película, lo vuelvo a decir, no solo son los actores, no solo es mi participación, sino es toda la cantidad de gente que tiene que ver con una película. Perdón, me pongo nervioso. Que tiene que ver con una película. Entonces está la cabeza del director, finalmente es el que arma todo, pero a lo que él se refería era en rodaje. Una cosa es hacer una preproducción, preparar todo para llegar a filmar. Otra cosa es, o otra parte es filmar la película, el rodaje. Y lo más importante es cómo, después de todo eso, armas una película con todos los recursos. Tienes que editarla, ponerle una música adecuada, un color adecuado, un sonido. La película está llena de sonidos que se tienen que volver a hacer. El sonido directo es una cosa, pero todo lo que veas en la película que suena, lo hace una persona. Claro. Y no solo uno, varias personas. Y esto que nos estás expresando, se podría graficar incluso de una manera numérica, diría yo. Porque ¿cuánto dura la película y cuánto tiempo les duró hacer la película? Mira. Escena por escena. Claro. O sea, de lo que respecta a mi chamba, un mes aproximadamente hemos grabado, pero después lo ves a Cachín antes y a todo su equipo de asistentes de dirección, producción, viendo locaciones, leyendo guiones. Reestructurándolo, volviéndolos a hacer, improvisando en escena. Improvisando en escena. Ese punto es muy bueno. Cinco meses, seis meses que estoy yo metido en esta película. Ese punto es muy bueno porque todos cuando vamos al cine vemos el trabajo terminado, pero la filmación de una escena requiere de muchísimo trabajo, búsqueda de locaciones, cuadrar horarios también. Bien. Eso es bien complicado. Súper. Reunir a todos los actores en una misma escena, un mismo día, donde solo se tiene el permiso para filmar en ese lugar. Porque encima los actores tienen un montón de cosas que hacer, entonces no pueden ir, no quieren ir. Oye, hay unos que no quieren ir. ¿Qué ha pasado que...? No es mi caso, felizmente. No es mi caso. Están saliendo, están saliendo algunas cosas. ¿Les ha pasado que por ahí de repente algunos... Confesiones, ya lo dije. Sí, sí. ¿Alguno de los actores de pronto ese día no se sintió con las ganas y no está con el ánimo? ¿Cómo manejan eso? Bueno, el actor tiene pues este oficio, ¿no? Sí, creo que no puede dejarlo. Todo lo tiene que dejar de lado y... Yo he tenido pérdidas de personas importantes en mi vida durante el rodaje, en la uno, en la dos, en la postproducción de esta. Tuvimos la desdicha de perder a mi cuñado, hermano de mi esposa, justo cuando yo estaba armando la película después de haberla filmado. Y tenía una tristeza, pero también uno va utilizando esos estímulos, y esos son los estímulos a los que se refería Franco en algún momento, que todo vale, una buena indicación te puede mejorar, una mala indicación puede perjudicar tu trabajo, y todo se trata de arreglar en la postproducción. Claro. Entonces, en esos dos meses en los que yo no he dormido ni nada, que no sea que en mi cabeza estuviera la película, yo me acostaba y me despertaba pensando en la película, ahora voy a ir a ver qué cosa le pongo. Mira, un solo sonido de un violín te puede mejorar la actuación, o te la puede malograr si no está bien hecho. Ahí está la mano, en este caso mía, del director, porque es la única persona que toma la última decisión. Claro. Entonces, yo siempre digo, si la película va bien, soy el responsable, y si va mal, también soy el responsable. No puedo echar la culpa a nadie, pero la película la hacen muchas personas. Eso. Y ahí está el tema de si funciona o no funciona. Y la hacemos también dentro de un contexto que tiene limitaciones, hay que decirlo, no es el cine de Hollywood, no es el cine... No estamos en Hollywood. Claro, no es el cine de una gran industria. Sin embargo, lo hacemos con las herramientas que tenemos, con el tiempo que se tiene, y eso muchas veces hay que respetarlo al pie de la letra, porque si te pasas de tiempo en una de las escenas, lo más probable es que vayas a tener que correr las siguientes escenas para la tarde, pero más allá de un horario nadie se puede quedar. Entonces, tienes que ser estricto con tu trabajo, con tu chamba y con lo que has planteado. Entonces, es como súper complicado, pero al mismo tiempo te genera una sensación de placer que es inexplicable. Claro, y el impacto que tienen ustedes en las miles de personas que van a verlos es realmente increíble y se los agradecemos. Eso lo paga todo. Una pregunta final, Carlos, te ruego una respuesta cortita. Es la última película de Asumare. Todos queremos ver más Asumare. Por favor, por favor. Por favor, Carlos, a que vengan más, pues. Yo creo que pueden venir más, pero no necesariamente llamarse Asumare. O sea, creo que aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera como profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director. Empieza una de dirección donde he visto que el resultado está funcionando, está gustando. Y yo estoy para poner el pecho y la espalda para las críticas, para todo. Pero yo no he hecho una película ni pensando en que yo quiero darme la de director y específicamente copiar y pegar. No, yo creo que esta es una película generada por todos los que están involucrados y con un toque personal de cachín en esa película. Muchísimas gracias a ambos. Carlos, por favor, invita al público de Encendidos. Por favor, amigos de Encendidos, vayan a ver Asumare los amigos. Ya cumplimos una semana y tenemos la suerte de haber llegado, pasado los 350 mil espectadores de gente absolutamente feliz, que sale muy contenta y recomendando ir a ver esta película en familia. Nos esperamos. Franco. Igual, vayan. Es una película hecha con muchísimo cariño. Nos hemos divertido. No tienen idea cuánto. Hemos hecho muchísimas cosas que no estaban en el guión y gracias a Dios Cachín ha dejado todo eso en las escenas. Así que lo van a ver, lo van a ver. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los Alcántara, Franco, Cabrera, ya lo saben. No hay que tardarse a Asumare los amigos. Ya está en los cines de todo el país. 11 con 31 minutos. Les contamos que...